hola qué tal cómo están buenas tardes vamos a invitar a janina que se una este vamos a hacer hoy día nuestro viernes de venus en que hablamos de arte de música janina es una cantante de ópera súper entrenada ya la invité que falta que ella hace una hora veamos no contesta el llamado si está invitada vamos a esperar que se conecte janina para hablar de arte de música que en esta feria tarde de invierno terminamos la guitarra volvienta que esperamos a a janina janina conéctate no me llegó la invitación dice pero cómo no le llegó la invitación pero está enviada dice aquí no me permite enviarla de nuevo siempre le pasan cosas a esta mujer ahí está hola qué tal cómo estás tú estás desabrigada y puedo decir semi empelotada tal vez tu hombre no sé no 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 tú estás siempre tan tan blanca acá ¿cómo estás janina? soy me estoy mimetizando con los colores de la estación los colores invernales sí calor del agua del cielo cuéntanos janina ¿cómo estás? ¿cómo está todo por allá? ¿cómo están tú? supe que estás grabando bueno ayer yo te grabé a un guitarrista flamenco acá sí gracias Ramón fue súper bueno eso porque así pudimos mandar las guitarras de este amigo Simón que toca específicamente este estilo y lo mandamos allá al sur de Chile para que sea parte de una de las canciones del proyecto en el que estoy trabajando allá bueno estoy trabajando en dos proyectos allá uno que es con la municipalidad y el otro que es personal que tiene que ver con la grabación de los cantos medicina que yo ocupo en mi coaching de canto sanador y también con nuestra amiga Cristina Toco ah eso sí pues ese es otro otro tres proyectos un evento que que me invitó Cristina a participar ahí a formar parte de un espectáculo que ella va a hacer en el Museo Ferroviario Pablo Neruda de Temuco que es un centro cultural en el fondo que hacen actividades culturales es súper súper lindo yo he cantado ahí antes también recordemos que Cristina Toco es una mujer preciosa bueno es cantante, actriz, showwoman es una mujer más querida desde hace mucho tiempo en la televisión chilena la conocieron en todo el mundo realmente es nuestra amiga bueno de hecho nos vamos a juntar muy pronto con ella y es tu amiga también hace tiempo son compañeras de la televisión así que oye cuéntanos de qué vamos a hablar hoy día hoy día vamos a seguir con el tema de la voz del canto quiero que conversemos del canto como como un puente hacia el alma a mí me gustaría antes de meternos en esas profundidades álmicas hablar de algunos datos interesantes que les pueden importar a la gente especialmente si van a empezar a educar su voz su voz como fuente de poder las personas que hablan con poder su autoestima es fuerte la vibra que genera alrededor es más fuerte y magnética se relacionan de mejor forma con los demás les resulta más fácil plasmar sus ideas su realidad nosotros habíamos hablado de que tal cual como los violines las cuerdas se dividen entre el contrabajo que es el más grande después el violonchelo chelo después la viola y el violín cada vez van de más grave a más agudo así también las voces humanas se van dividiendo en sectores tenemos las voces masculinas que se dividen en tres sectores segmentos y a veces cuatro y las femeninas entre ese segmento y el último segmento como que tiene distintos podríamos hablar de eso para invitar a la gente a que piensen en que nosotros somos como instrumentos de una orquesta que algunos hablamos más bajo así como la así más agudo así esos tienen un nombre podríamos hablar de eso un poquitito para en general porque a veces hablamos de términos técnicos que la gente no entiende no sé oye que un contratenor que no hablemos para que la gente entienda cuéntanos hablemos de las voces humanas primero en sencillo las voces de los hombres por ejemplo ¿cómo se llaman las voces más bajas de los hombres las voces medias las voces más agudas? cuéntanos un poco de eso técnico bueno invitemos a los amigos que nos están viendo entonces a tomar lápiz y papel ahí para que tomen nota de esta en el fondo estas son formas de catalogar como para ordenarnos un poco y entender como los tipos más representativos de las voces humanas pero esto tiene que ver es como el color de la piel o como la estatura el porte tiene que ver con el tamaño del músculo tiene que ver con la raza también de los genes que llevamos ancestrales por ejemplo acá en en Latinoamérica se da que hay muchas voces tanto de hombres como mujeres voces agudas de muy buena calidad de muy bonito timbre muy apreciadas en el extranjero sobre todo sopranos y tenores en cambio en los países fríos del norte de Europa en Rusia por ejemplo en Alemania se da el el que hayan voces muy graves dicen que los bajos rusos por ejemplo son los mejores bajos del mundo que que tienen un una voz no sólo la nota que dan en cuanto a la a la tesitura sino que también el cuerpo de esa voz como la potencia en los bajos tú me decías cuáles son los tres tipos principales de voces masculinas la más baja es la voz del bajo justamente después viene el barítono que es una voz que tiene también un cuerpo así como como un grosor un terciopelo similar al bajo pero que tiene más agudos y después viene la voz del tenor que es la voz masculina natural más aguda o sea tendríamos los bajos los barítonos y los tenores los más agudos dentro de estas tres como categorías principales hay subcategorías pero estas tres son como las más las más representativas por ejemplo en un coro en la actualidad las voces se dividen así la voz masculina en bajos barítonos y tenores y en las mujeres el paralelo sería la contralto la voz más baja masculina o sea femenina perdón después viene la mezzo soprano que es una voz que tiene también como una comodidad en su centro tiene aspectos como la contralto pero tiene más agudos tiene casi los mismos agudos de una soprano y la más aguda es la soprano y lo mismo que en los hombres también hay subcategorías dentro de de esta tres principales entonces sería hombre bajo mujer contralto hombre barítono mujer mezzo soprano hombre tenor mujer soprano ya ahí tendríamos las divisiones y las personas pueden entrenar su su voz para para poder cantar en cualquiera de los rangos que les resulta natural hay gente que naturalmente canta más bajo por ejemplo mi voz ¿cómo sería crees tú? sería como entremedio de barítono y tenor yo te tiré esa broma porque te dije una vez que tú eras un tenor abaritonado pero después dijimos que no ¿qué? ¿qué dijiste? ¿cómo? abaritonado ay, ay, ay es una broma que no vengo a pensar los amigos que nos están escuchando que eso existe también hay esas situaciones intermedias hay situaciones intermedias que las personas no caen en una categoría sino que quedan como ahí también pasa eso lo que pasa es que en la ópera por ejemplo en el mundo docto en la lírica es como más riguroso esto y tú como que tienes que prácticamente escoger una categoría si tú tienes esa voz que es como intermedia al final tú como que tienes que definirte si vas a ser un tenor dramático que es como dentro de los tenores el más grueso el más cercano el barítono o vas a ser un barítono de coloratura por ejemplo que dentro de los barítonos es el más cercano al tenor pero tienes que definirte en el mundo de la ópera como que te obligan a abanderarte por uno de los y estudiar y entrenar tu voz para un repertorio específico de uno de esos registros mientras que en la música popular en la comedia musical de Broadway por ejemplo que es un poco más popular que tiene aspectos de lo lírico y de lo popular pero que está ahí como un género intermedio ahí no es tan riguroso tenemos por ejemplo para que los amigos busquen hay un gran gran representante de la música de los musicales de Broadway que tienen esto del mundo clásico y del jazz también que es Michael Crawford Michael Crawford salió en su momento hasta en las cajas de cereales decían era el hombre más famoso de Estados Unidos o de Inglaterra porque hizo el rol protagónico del musical el fantasma de la ópera el fantasma de la ópera es un musical que pertenece o sea que fue compuesto por el mismo compositor de Jesucristo Superstar Andrew Lloyd Webb el compuesto también el fantasma de la ópera y este rol hizo muy famoso a este cantante a Michael Crawford y él tiene esta particularidad también como lo que yo te decía de tu voz que tiene una voz que tiene buenos graves que es como un varítono en cierto sentido pero que también tiene agudos de tenor que al ir con su voz hacia arriba explorando hacia su registro agudo él incluso tiene colores de voz como el color para que lo entienda la gente que no sabe en terminología técnica de música cuando hablamos del color se refiere no a las notas que uno da sino como a la cualidad como si nos suena suave nos suena más metálico o nos suena más atentos es como el timbre de voz es como definir por ejemplo un violín y una trompeta pueden tener dar notas parecidas pero el color es distinto la naturaleza del sonido de la frecuencia tiene otra sonoridad eso la voz humana también tiene esas diferencias entonces cuando uno dice una voz más clara quiere decir que hacia arriba es más suave con más brillo es como que yo haga hacia arriba y eso es muy de Broadway y hacia abajo o una voz oscura por ejemplo si yo coloreo de forma oscura mi voz es como con cuerpo ahora lo hago lo mismo que lindo misma nota de diferente forma ahí parece que fue tan fuerte la voz que como que se nos fue la señal y había algo muy interesante que yo hablé con tu maestro Sigifredo Alarcón desde acá le enviamos un saludo que él me decía que la voz del tenor de los agudos estaba relacionado con la sexualidad por lo tanto cuando él estaba en Argentina él tenía que estar como un monje porque si no no iba a dar las notas con seguridad las notas más agudas y se dio cuenta que era imposible así que se volvió chile tenía cierto arrastro ya entre las féminas argentinas así que hasta ahí llegó su carrera con los sobreagudos porque tú hablabas también que hay unos castratos es la gente los castraban para que como los niños cantores de Viena que no tienen relacionadas sus bonas todavía cantan bien agudos pero también los castraban a cierta edad y quedaban con la voz aguda fue en una época me parece eso en la música eran los rockstar de la época los castratos en el siglo XVII principios del siglo XVII donde era por una parte como los rockstar pero también como los futbolistas resulta que la pobreza que había en ese tiempo hacía que muchas familias muchas familias del pueblo castraran a sus hijos con bonita voz con la esperanza de que llegaran a hacer una carrera como cantantes porque se puso de moda el hecho de que los hombres cantaran en registros agudos que para nosotros en la actualidad sería la tesitura de una mujer la tesitura de una constrato la tesitura de una mezzo-soprano contratenor pero que no no es lo mismo castrato es otra cosa el contratenor existe hoy día en la actualidad que también son hombres que cantan en una tesitura que nos suena femenina pero el contratenor también existía en ese tiempo en que estaban de moda los castratos y que pasa la diferencia es que el contratenor educaba su falseto pero a tal punto de que ese falseto engrosaba y podía sonar casi como una voz llena y aún se hace está Filipe Yarowski por ejemplo que es muy bueno en la actualidad está Franco Faglioli también hay muchos contratenores buenos ahora que no tienen nada que ver con la castración que ellos educan como los billís que me decían tú ahora los castratos la diferencia con el contratenor que como como eran castrados o sea les quitaban a temprana edad prepubertad o durante la pubertad sus órganos sexuales que generan todo el cambio hormonal que se viene entonces ellos antes de que ese cambio hormonal se generase al cortarle sus bolas sí porque la voz masculina baja es como es como un llamado igual que los animales o los pájaros para que el hombre llame a su mujer la mujer lo va a reconocer lo va a sentir por la voz lo va a sentir a este hombre para mí pero también había unos castrati que los castraban ya cuando había despertado su sexualidad era algo raro porque no la perdían mantenía una voz que podía llegar a ser más aguda pero incluso eran a veces hasta secuestrados por mujeres de la nobleza porque los veían como ángeles cuéntanos eso sí pues los castratos como eran los rockstars de ese tiempo eran la fascinación de las damas de la corte porque ellos si bien conservaban los agudos de la voz infantil porque tú sabes que los niños las voces blancas que se les llaman tienen la misma tesitura niños y niñas la misma tesitura las mismas notas agudas y graves bueno ellos conservaban esa tesitura pero el cuerpo de su voz sí crecía porque sus cuerpos sí crecían sus cuerdas vocales eran hombres eran hombres una potencia tremenda en su voz pero con agudos femeninos entonces daba la impresión de que fueran ángeles cantando esta cosa media andrógina que tenía la delicadeza de lo femenino pero la fuerza de lo masculino tanto en sus cuerpos como en sus voces y algunas veces los secuestraban se los secuestraban a las mujeres porque también podían estar con ellos y no las embarazaban o sea había todo un cuento y aparte que la parte de la iglesia igual los veían como ángeles como le cantaban a Dios y sonaban como ángeles con esa resonancia de esas catedrales góticas inmensas las mujeres caían en un hechizo y se los secuestraban y se los llevaban o ellos se raptaban a las doncellas hay unas historias por ahí de unos contratenores que huyeron con sus enamoradas después los pillaban y nos pillaban y es una historia un paréntesis yo imagino que podríamos como hacer una recreación de eso y usar por ejemplo nuestro amigo Pizarro Eric Pizarro hacerlo como que él que vaya que secuestre a alguien hacer una especie de película para que la gente nunca más olvide que existieron estos seres que eran castrati pero tenían las voces poderosas y no perdían su virilidad incluso se aprovechaban eran secuestrados y también secuestrados a mujeres perdían fue en el siglo XVI ¿cómo? es que nos preguntan ¿en qué siglo fue en el siglo XVI? 17 17 principios del siglo XVI en el 1600 1600 finales de 1600 principios de 1700 les recuerdo que están integrando que Janina es experta en estos temas ella es cantante de ópera aquí en Chile estudia en Argentina también ha grabado varios discos ha incursionado en varios estilos incluso en rock incluso en rock y también ha participado en ópera ha hecho de hombre de niño de mujer ¿en qué ópera tuviste que hacer con tu voz de hombre ¿recuerdas esto? o sea de niño pero apariencia andrógina cuando canté la ópera pastoral Actéon de Marc-Antoine Charpentier eso fue en el centro cultural Gabriela Mistral yo interpreté interpreté a la diosa Diana que es esta diosa de la cacería que vive rodeada de ninfas entonces dentro de mujeres Diana es muy yo me acuerdo que en ese tiempo estuve haciendo ejercicio para que mi espalda se viera más masculina más musculosa porque había una escena donde me tenían que bañar desnuda a las ninfas y justo la escena donde Actéon es tu cazador mitológico cazador de venados sin querer se encuentra en el claro de un bosque y tiene la mala suerte de ver cómo se baña Diana cómo la están bañando sus ninfas y entonces él es castigado por los dioses y finalmente lo terminan cazando a él porque lo transforman en venado por haber tenido el descaro de contemplar haber visto a la diosa yo creo que debíamos aprovechar la misma afirmación y poner a Eric Pizarro como acto y que la ve y lo chame después lo cazan a él cuéntame hay algo que yo no sé ¿qué pasó con el amor? ando raptando mujeres ¿qué pasó? oye qué lindas historias de la ópera yo creo que vamos a seguir hablando después de óperas específicas y contarles hay historias muy lindas de la ópera pero como son en otros idiomas y no sale el subtítulo a algunos tienen idea pero tal vez deberíamos perdona Romeo y Julieta hizo un rol masculino que es el rol de Romeo Romeo en la ópera Romeo y Julieta es una mujer que interpreta a un hombre es una mezzo-soprano que interpreta al pequeño Romeo al joven Romeo y ahí yo tenía un pelo corto y así pues vi unas fotos tuyas ahí con el pelo muy corto con una camisa blanca parece algo así como un gilet como una chaquetita una cosa así si las vi oye volviendo ahora ya hemos visto que la voz humana se divide en tres grandes segmentos en los hombres bajo, barítono y tenor y en las mujeres en contralto que es lo más bajo meso-soprano que es lo que tú cantas y la soprano también la soprano tiene distintas divisiones soprano-dramática que son más bajas soprano-ligera que son más agudos eso da lo mismo pero básicamente tres divisiones y que uno puede saber en qué división uno está trabajar esa división por ejemplo no sé si yo estoy en esta escala uno puede ejercitarla de tal forma no solamente para cantar sino que después cuando uno está en la vida real uno habla con más poder se atreve más porque los músculos de la voz se trabajaron y es como que uno anda con fuerza pero fuerza es la voz y cuando uno tiene esfuerzo uno quiere levantar a la gente uno quiere hablar también comunicarse así que cuéntanos un poco del empoderamiento de la voz de esta voz como algo sagrado que te despierta tu poder tu sacralidad bueno saliendo un poco de estos catálogos que hablábamos recién que no son absolutos estos catálogos son inventados por la academia por las personas que forman cantantes líricos y también populares pero la voz más allá de esto tiene como tú dices el poder de empoderar a través de la voz nosotros podemos decretar afirmaciones positivas para ir cambiando un poco nuestra programación inconsciente que nos viene de nuestros ancestros de nuestra cultura y que muchas veces nos boicotea no es positiva entonces a través de afirmaciones positivas que uno va en los mismos cantos medicina o en ejercicio de meditación con vocalizaciones uno va integrando esta nueva programación eso desde lo verbal desde las palabras que uno va a decir a través de su voz sea en un canto o no o en un ejercicio fonoaudiológico por ejemplo pero también te quería leer desde la música desde el aspecto musical que obviamente uno también lo trabaja a través de la voz hay una autora que se llama Madeleine Gagnard y ella habla de los poderes de la música que todos deberíamos conocer y manejar para poder implementarlos como una herramienta para reconectar con nosotros mismos y para sanar también nuestros traumas nuestros vacíos interiores para hacernos más fuertes pero de verdad no cubriendo nuestros dolores sino que mirándolos de frente y sanándonos estos son algunos de los poderes de la música la música por ejemplo tiene una función espejo ¿qué quiere decir eso? que produce o reproduce la emoción que el creador de esa música quiso expresar o sea si yo compongo un canto medicina por ejemplo en el cual yo quiero traspasar alegría y gozo de la vida yo interpretando eso desde el alma desde el sentir puedo hacer que las demás personas que me están escuchando tú nuestros amigos acá sientan lo mismo esa misma alegría que yo sentí al momento de componer y al momento de cantar oye la canción la canción de cuna la canción de cuna que tú cantaste que es la segunda canción que tú cantas que me hace llorar mientras toco le pasó lo mismo a mucha gente las emociones se transmiten a través de la composición si uno la hizo de verdad en un momento de emoción pura no como ahora que dices hay que componer esta canción y basta de verdad que es una emoción que viaja a través de nosotros y nos permite expresarla también por lo tanto purificarnos a través de eso y lo otro importante que habíamos hablado es que las personas también cuando expresan su voz adquieren una personalidad más fuerte hay gente que ni siquiera se atreve a hablar con el jefe o hablar en público no porque no tengan nada que decir sino porque tienen miedo de pararse ahí y no saben por qué tienen miedo y es porque no han estado usando el músculo de su voz es como tener que ir a levantar pesas delante de todo y uno no ha levantado ningún peso entonces de verdad que tenemos unas musculaturas esas divisiones que hablamos que hay entre las voces de los hombres es por los músculos más grandes voz más gruesa el hombre y las mujeres y esos músculos se entrenan y nos dan seguridad en nosotros mismos al hablar al enfrentar la vida y también frente a nosotros mismos nos sentimos más empoderados todas las personas que hablamos o cantamos en público tenemos algo extra y es que nos atrevemos a ir adelante al frente y eso se puede desarrollar eso se entrena y siempre se ha entrenado y lo entrenan te recuerdo en Estados Unidos le enseñan a todos los niños desde chiquititos a participar en coro y a participar en debate igual que los griegos igual que el trivium y el cotrivium las artes liberales a hablar en vivo y atreverse cuéntanos tú vas a estar haciendo unos coaching de esto iba a ser una clase en vivo me parece pronto ah bueno sí yo efectivamente estoy realizando esos coaching tengo alumnos ya después de que nació María Gracia estuve un tiempo ahí detenida pero ya estoy volviendo a recibir nuevos estudiantes de canto sanador que es mi coaching que justamente enseña esto a cómo empoderarnos a través de de la voz y para compartir también con todos nuestros amigos de forma gratuita algunas técnicas de esta metodología para que aprendamos a empoderarnos a ocupar nuestra voz como una herramienta de reconexión y de sanación voy a hacer una actividad o clase abierta y gratuita que yo había anunciado lo habíamos anunciado juntos que iba a ser mañana mañana sábado pero yo me refrié un poquitito y no me siento con la energía plena en este momento entonces quiero aprovechar que el sábado siguiente no mañana sino que el de la próxima semana vamos a estar en luna creciente así que quiero aprovechar ahora de recuperarme yo mi salud y aprovechar la luna creciente para hacer esta actividad y así que puedan enterarse lo vamos a estar avisando seguramente en el próximo viernes de venus también les vamos a estar recordando una gran clase magistral para todo el planeta hispanoparlante no sé si será esta la mejor plataforma el instagram o tal vez facebook algún grupo de facebook donde pueda recibir porque creo que va a participar mucha gente este tema de verdad que es importante usar la voz acuérdense que la palabra crea la realidad usar la palabra con poder vamos a plasmar una realidad más potente yo quiero que tú me enseñes a transmitir quiero que tú me enseñes a transmitir simultáneamente instagram y facebook así me gustaría para ir a las dos plataformas lo que yo lo hago es que el instagram lo hago por el teléfono y el facebook por el computador tengo abiertas las dos cosas y listo con dos teléfonos con dos teléfonos teléfono y computador dos computadores pero necesitas dos aparatos ya pagámonos por todas las plataformas va a ser importante porque la gente a veces nos estrella incluso a enfrentar a la autoridad que no existe la autoridad son imbéciles en lugar de la autoridad porque no tiene su voz potente incluso me tocó a mí ver gente que hablaba hombres un poco más agudos pero con su voz trabajada entonces era un agudo de tenor entonces igual el chiquitito poderoso porque hablaba con poder y nos mandaba a todos o a veces ahí estaba el tipo grande que no quería hablar y todo porque pero porque cuando sacaba la voz era wow y se transformaba en un antiguo rey vikingo le recordamos a la gente que las voces más graves del mundo son las del norte del planeta de las razas blancas son las voces más potentes que se usan en ópera para hacer los bajos más graves más oscuras más graves oye las personas que quisieran la potencia tiene que ver con el volumen a veces el agudo es mucho más potente y eso que tú estabas diciendo no va en cuán grave sea la voz el poder que tenga una voz aguda también puede tener mucho poder en el fondo es aceptar nuestra naturaleza lo mismo que con el cuerpo hay personas que de naturaleza somos más flaquitas como yo hay personas que de naturaleza tienen un cuerpo más grande más alto más robusto y es la naturaleza de cada uno y si uno ama esa naturaleza como uno es aprende a amarse y le saca partido a eso que uno es sin querer cambiarlo en eso radica el poder lo mismo con mi voz si yo soy una voz de mezzo soprano por ejemplo y me las quiero dar de soprano y quiero cantar muchos agudos muchos agudos y desgastarme en una voz que no es natural para mí me voy a enfermar lo mismo personas más robustas que quieren ser flacas y quieren ser flacas y quieren ser flacas y no es su naturaleza entonces el empoderarse tiene que ver con eso también amar aprender a amar nuestra naturaleza si nuestra voz es aguda o es grave amarla así y sacarle el mayor potencial todo lo que puede dar toda la potencia como tú una pregunta esta clase que para que la gente empiece a empoderarse pero las personas que quisieran ir un paso más allá por ejemplo y poder de nuevo que tú los veas y tú les digas ya tu registro es este estos son tus ejercicios que vas a ensayar si las personas quisieran entrenarse en forma más individualmente no en una clase grupal que ya es un ejercicio y todo sino que tú vas a estar dejando también algún día o par de días para tus alumnos me imagino vas a recibir en este vacaciones de invierno después segundo semestre vas a recibir tu nuevo alumno sé que estás con tu coaching tienes tu gente pero vas a tener espacio porque van a salir muchas personas que dicen ya y ¿qué más viene? quiero usar mi voz de verdad y no la quiero para hablar quiero cantar también a lo mejor no cantar en la ópera como tú pero cantar en mi casa para mi cumpleaños cantar tres canciones no sé o cantar en los matrimonios qué sé yo también van a tener la posibilidad de contar contigo para que tú los entrenes los guíes los instruyas claro que sí eso que tú dices en el fondo es clases de canto con un enfoque técnico interpretativo ya no terapéutico como el canto sanador sino que ya más técnico interpretativo aprender a desde desde el estilo desde la estética a cantar bien como los cantantes y las técnicas básicas y esos tips yo recuerdo cuando yo estudié mucho a Sinatra me gusta Sinatra me gusta a mí toda la música y me acuerdo que Sinatra se rompió sus cuerdas vocales y sangre y no iba a cantar más y todo mal pero él había sido boxeador estaba acostumbrado a pegarle a la cuestión y se estuvo trabajando en su voz y la recuperó incluso gente que ha perdido su voz la puede recuperar recuerdo cuando hablamos te conté de que Miguel Bosé después que dijo que seguía mis canales me borraron mis canales y Miguel Bosé tenía un problema en la voz que lo ha perdido y tú dijiste eso se puede arreglar se puede trabajar incluso personas con ciertas lesiones se puede arreglar ¿cierto? yo por ejemplo tengo una de mis mejores alumnas de mis alumnas queridas no sé si nos estará viendo por ahí la Erika de Puerto Rico que cuando nació la María Gracia me mandó regalitos de Puerto Rico y todo así que le mando un saludo si está por ahí Erika tuvo un problema de salud que la mantuvo postrada por más de un año entonces obviamente cuando tú estás postrado o mucho tiempo tu musculatura se hace flácida se hace más blanda entonces eso también afecta a la voz porque como tú mismo dijiste la voz es un músculo pequeño un músculo chiquitito que tenemos en la laringe no son cuerdas se dice cuerdas bocadas pero en verdad es un musculito pequeño entonces uno cuando está postrado pierde la tonicidad de ese musculito y pierde la tonicidad del suelo pélvico también que son los músculos que sostienen el apoyo del canto que también las mamás cuando tenemos una guaguita recién también perdemos tonicidad en el suelo pélvico porque la guatita se hace así muy grande y después pum de repente chiquitita entonces ¿qué pasó con Erika? ella empezó con trabajo foloaudiológico y paralelamente con clases de canto conmigo y ella tiene una voz muy bella también canta ópera y también canta comedias musicales y canta popular tiene una voz súper versátil y me acuerdo que cuando empezó a hacer coaching conmigo coaching vocal después ella iba donde la fonaudiólogo que la atendía y le decía bravo Erika le decía estamos haciendo un trabajo de la mano con tu con tu coach vocal le decía porque tú has recuperado mucho más rápidamente tu capacidad vocal y ella estaba muy contenta por eso eso que dijiste del piso pélvico de nuevo me llega nuestro amigo tu maestro Sigifredo Larcón que él me dijo que recibí una persona que cantaba dos notas y él antes de empezar a entrenarle su voz le enseñó a manejar sus músculos y lo hacía levantar pesa levantar y mantener ahí aguantar la respiración y contar uno dos tres cuatro cinco seis siete a manejar su aire y cosas como esas hicieron que ese tipo cantara a los tres meses boleros y volvió a reenamorar su mujer y bueno y era más famoso entre sus amigos y qué sé yo es importante entender que la voz también está relacionada con todo un sistema está relacionado con el chakra de la comunicación que esta parte de aquí o sea y todas las tradiciones dicen que todo ha sido creado por la palabra y que la palabra influye en la realidad una cosa es decir la palabra bien dicha con emoción y qué pasa si le agregamos poder la decimos con fuerza o la decimos con sutileza como cuando tú cantas estas canciones como estas canciones de niños y una voz tan sutil pero con poder no está temblec está pura yo creo que es una gran forma de empoderar a la gente y les recuerdo que es parte de la enseñanza de los griegos y de las musas manejar la voz Clio que manejaba la voz con poder también con dramatismo había varias musas que tenían que ver con la voz oye entonces vamos a estar anunciando para el próximo sábado nos quedan cinco minutos ahora que esta gran clase que vas a hacer para todo el mundo igual sería bueno que te empezaran a escribir yo creo porque no van a caber todos si es que le hicieran alguna plataforma cerrada como las que usan Cielo y Mora sería bueno que te escribieran me imagino o no no sé si solo ves tú pero que los que quieran participar que estén atentos voy a mandar una invitación a los correos electrónicos de las personas que me escriban para inscribirse entonces esta invitación va a tener el horario de la actividad anotado y también las plataformas a través de las cuales voy a transmitir para que las personas se conecten esta clase va a ser absolutamente abierta y gratuita para que cualquier persona se conecte a la plataforma y presencie la clase y participe de la clase pero aquellos que quieran hacer algún aporte a mi cuenta también les voy a pasar ahí en la invitación mis cuentas tanto de Paypal para los amigos del extranjero como mi cuenta chilena para los amigos chilenos y van a recibir de regalo el primer single de mi álbum de cantos medicina que es lo que te contaba al principio del live que estoy uno de los proyectos que estoy grabando allá en el sur entonces ese primer single de mis cantos medicina se lo van a llevar de regalo todos los amigos y amigas que hagan un aporte por participar en esta clase déjame contar que Gianina se está haciendo su casita en el sur que la tiene que terminar porque ella quiere trasladarse más cerca de Santiago y quiere tener su centro acá de cantoterapia y lo está construyendo a partir de de sus dones y además tiene que criar a sus tres hijitas ella sola y tan bueno también aporta ahí con su mamá y su abuela ustedes son como un grupo de antiguas brujildas que vienen todas juntas son todas de hecho vamos a compartir una canción flamenca donde hablas de tus ancestros brujiles y se quieren trasladar más cerca a Santiago para poder estar acá en vivo y en directo con la gente ahora estás en Machalí en el sur tienes que volver al sur y estás viviendo de tu arte oye quisiera también aprovechar de algunas amistades que veo por aquí Lady Punch el amigo Felipe Austral Bongo que tienen que participar en esta clase que se van a dar tips en una clase gratis así que participen todos nomás va a ser no este sábado sino el próximo algo más para cerrar me parece que va a caer 4 de junio no va a ser mañana estamos corriendo una semana más para dar más tiempo a que más amigos y amigas se inscriban 4 o 5 de junio yo no lo tengo claro pero va a ser 4 o 5 bien pues Yanina te felicito ha sido muy instructivo para todos el haber hablado desde las voces como se dividen saber que nos podemos empoderar ejercitar incluso si hay voces dañadas se pueden recuperar y que va a haber una clase gratis para todos en 8 días eso bien pues será hasta el próximo viernes nos alcanzamos un canto medicina si claro por supuesto un canto medicina dale Noah este canto medicina entonces vamos a cantarle a la diosa bien un canto medicina que me va a hacer en tu casa claridad de mi empapamela alma lluviosa fecundidad Madre luna de tu seno me rocías con la miel y me lleno de tu lusura en tu pródigo me regíe la alma blanca que me guías en la noche sepulcral van mis pasos por el surco que dibujo nunca otra vez agua pelada, agua luna, río arriba y reencontrar en tu arca navegando el camino hacia Puerta de una luna que me acuna en tu fuente de cristal en tu cámara oscura y con tu agua mercurial sumergí en tus misterios, en tu noche y en tu paz yo me pierdo en este sueño al contemplar tu blanca faz quizás 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 guále quizás Amén. Muy bien. Voy a dar tu correo a las personas que quieran participar en la clase de Gianina y los que quieran colaborar con ella. Voy a contar esto, lo tengo que contar. Gianina se está trasladando para acá, tiene tres hijitas, su hijita del medio va a tener que tratarla del corazón, tienen que operarla. Así que ella está moviendo todas sus fichas ahora para cuando llegue ese momento poder hacer todo. Pero nosotros estamos fuera del sistema, nosotros no tenemos previsión ni nada. Nosotros vivimos de lo que hacemos. Así que las personas que quieran participar de esta clase gratuita, los que quieran colaborar, los que quieran comprarle sus discos, los que quieran tomar sus coaching, háganlo. El correo de ella es Gianina Musical, Gianina con G, Gianina Musical arroba gmail punto com. Eso, los que quieran participar, los que quieran colaborarle, escríbanle. Eso, yo, habemos varios que estamos apoyándole a ella desde hace un tiempo para que ella pueda atravesar por esta vida también. Así, trascender y después irnos de este mundo haciendo lo que vinimos a hacer. Bien, será un abrazo. Hasta el próximo Viernes de Venus. Nos vemos, Gianina. Gianina Musical arroba gmail punto com. Chau.